Acabamos de firmar un convenio importante que nos va a permitir trabajar con la provincia en todo lo que es el fortalecimiento de la gestión administrativa del Estado. Tiene tres aspectos fundamentales, como dije antes, uno es mejorar la gestión tributaria, el otro es mejorar la calidad del gasto y el tercero es generar desarrollo productivo. Esto, como dijo el gobernador, es muy importante porque vamos a generar trabajo genuino y trabajo que nos genere estabilidad futura macroeconómica. Usted hablaba del empleo público y el empleo privado, ¿la idea es descongestionar el Estado? La idea es... lo que nosotros vemos es que en los últimos 10 años el empleo público creció mucho más que el crecimiento de la población y que el crecimiento del empleo privado. Y lo que queremos hacer es generar condiciones para el desarrollo de todas las actividades económicas en todo el territorio nacional, para que esa actividad económica absorba empleo privado respecto del público. ¿Significa una migración de lo público a lo privado o despidos en lo público? No, no, no. Significa que cuando la gente del sector público encuentre que hay, los empleados públicos encuentren que hay actividad privada que los puede absorber y que les puede pagar mejor, quieran irse a trabajar en actividades que sean fundamentales para cada región, ¿no? ¿Mencionó también el efecto del cambio climático que lo venían anticipando? Sí, lo que mencioné es que estuvimos en Washington y nos recibió el co-ganador del premio Nobel de 2007 cuando fue al GOR, que fue justamente por cambio climático, y nos hizo una presentación a todos los gobernadores y a nosotros sobre cuál era la expectativa para adelante de las transformaciones estas que generó el cambio climático, y la verdad es que ellos nos mostraban que era irreversible, pero sí que podíamos hacer cosas para mitigarlo. Nosotros vemos ahora que en la Argentina tenemos inundaciones y desastres por todo el territorio, tenemos que trabajar para poder mitigarlo y una de las herramientas que estamos utilizando con este programa es armar un sistema de información territorial completo con el catastro que nos permita prevenir esas cosas. Así que yo creo que todo lo que hagamos para prevenir el desastre climático es bueno.